El doctor Álvaro Ramírez, epidemiólogo, afirma que el COVID-19 está afectando a un nuevo grupo etario, por lo que es importante que todas las personas que tengan acceso logren vacunarse sin relajar medidas. La verdad es que es urgente, es vital poder vacunar y tener un nivel de inmunidad de rebaño pasiva a través de programas de vacunación. Esto es lo que se está organizando en todos los países del mundo. Realmente para Nicaragua lo que se recomendaría es tener disponible unas 5 a 10 millones de dosis. Y apenas estamos teniendo unas cuantas miles, o sea que son unas gotitas de agua en medio de todo lo que se necesita para poder obtener un 70 a un 80% de población vacunada, de población inmune, para protegernos de las formas graves del virus. Pero los síntomas de la variante Delta se ha demostrado que hay mayor afectación particularmente en los países ya aquí como en Europa y donde se hacen estudios. Se ha bajado el grupo de edad y se ha demostrado que entre 30 y 40 años están siendo más afectados que los mayores de edad como eran al principio en las variantes clásicas. Entonces, esto ya es una cuestión que tiene que empezar a nos preocupar porque sobre todo aquellas personas que son grupos de riesgo que están obesos, la gente que está con diabetes, la gente que está sufriendo la presión alta, la gente que tiene enfermedades crónicas, son gente con insuficiencia renal, son gente que están propensas a complicarse con el COVID y eso va a llevar a mayor riesgo de morir. Entonces, el grupo de edad sí ha bajado. Antes se estaba mantenido en los grupos mayores de 70 años. Ahora ya, con la variante Delta particularmente, hay que los grupos de 30 a 40 años son bastante vulnerables a sufrir COVID y hay formas de manifestaciones respiratorias y hay un COVID de manifestación digestiva también que solo se va por diarrea y deshidrataciones. Ramírez asegura que aunque las personas hayan recibido la vacuna, deben continuar cuidándose porque el vacunarse no significa que no puedan adquirir el COVID o transmitirlo. Y en esto hay que ser muy claro porque mucha gente que se vacuna piensa que ya está resuelto, que no va a tener. La vacuna te protege de la forma grave del virus, pero no te protege de que te infestes. Todavía te puedes infestar y todavía las medidas de prevención son apropiadas. No hay que confiarse, no hay que creer que porque ya estás vacunado, ya no te va a dar el COVID. Falso. El riesgo de complicarte a través del COVID existe todavía, pero mucho menos por la vacuna. Entonces, la variante Delta también, que es la última que está circulando, está provocando mucho mayor nivel de infección y también tiene una tasa de mortalidad un poco más alta, un poco más agresiva. Entonces, la vacunación hay que intensificarla. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.